Bueno a todos chicos, estamos en un nuevo vídeo, son las ocho menos cuarto. Me voy a bajar yo al gimnasio, voy a dar a series, pero bueno, ya sé que voy a mentalizarme un poquito de lo que va a pasar. Me encantaría transmitiros, os lo prometo, la ansiedad de este entrenamiento. Como que no llego a captarlo, ¿sabes? Es increíble. Es decir, ¿qué pasa? O sea, en plan... Te despiertas hasta como más serio. Yo me he despertado ya una hora antes, me he mirado, me he vuelto a tumbar, pero ya sin saber que me iba a dormir del todo. Simplemente estaba a super gusto en la cama, pero estaba en plan medio despierto, medio no, y sabiendo que he tocado lo que he tocado. Es increíble lo duro que se hace. Es que os lo juro que no sé explicarlo con palabras. La ansiedad que me da, o sea, lo que siento. No sé explicarlo. Me da entre miedo, como que no quiero hacerlo, pero bueno, que... O sea, por lo bueno, lo bueno es que tengo como el patrón cogido, y yo bajo igual, o a la misma hora todo, ¿sabes? Y empiezo y tal. Pero me da pavor. Eso da mal rollo, o sea, da como decir, hostia, tío, ¿por qué tengo que tener esta sensación, ¿sabes? Es un poco mierda, es un poco mierda en ese sentido, pero es lo que toca, y ya está. Es que también es como que el tiempo pasa igual, yo lo digo siempre. Pasa igual, cuatro horas buenas y cuatro horas malas, entonces... Vamos a bajar si pasa el tiempo realmente igual. O sea, obviamente es más sufriendo, pero el tiempo es el mismo. Y está sirviendo para algo todo esto también. Me he visto las piernas hoy, estaba bien. A ver. Ah, de verdad. Y luego ya se habla así por el lado, para el otro, de un modo, de otro. De espalda se te ve muy bombeada. Uy. Sí. También la de entrenamiento es como que hay diferentes partes, ¿no? En plan, está claramente la sentadilla, la prensa, la jaca y la otra prensa, que son horribles, loco, son horribles, es que no sé cómo explicarlo. Son muy horribles, ¿eh? Y luego ya llega una hora, más o menos, es una hora y cuarto así, de ejercicios, en plan, excesión de cuadrice de curso moral, que no descansamos, en plan, pum, 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 pum. Esa hora es dura, pero es que la otra es muy dura. La otra es en plan, descansas mucho, más lento, pero cada vez que tiras, tiras muy fuerte, te quedas muy mal. Es como, ¿en serio, tío? La sentadilla es lo único que se me hace duro porque es una sentadilla, pero... Es que me da una periza, tío, una puta sentadilla lo que hubiera sido haciendo porque, mira, me da una periza que flipas. ¿Y qué más me falta? No voy a evitar. A ver, sí, porque si no te haces daño la garganta. Me hice mucho daño la semana pasada, me quedé muy afónico y no quiero otra vez porque encima tengo directos de tweets, tengo que grabar, tengo que todo. Entonces esta semana tengo que grabar más que la semana pasada y no me quiero hacer daño la garganta. O sea, es que es como, no me quiero hacer daño. Me pongo un héroe, lo juro, me pongo un héroe. Y esta semana, por cierto, chicos, también tengo un cocardiograma, ya os lo voy avisando, para que sepáis que me vais a acompañar, a ver qué me hizo el médico. Sí. Bueno, me callo, voy a preparar el directo, que vamos a hacer directo entrenando y me bajo. Vale. Voy a preparar el directo. Muy bien Dos, que bien Tres Vamos Va, una más Aprieta a muerte, vamos Va, va, va Muy bien Sí Sí Vamos Va Joan ¿Está la cuarta? Tercera Tercera se lleva Manola por deseo Amor ¡Vamos! ¡Escurra! sigue 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 que bien esto es vamos sigue sigue vamos para arriba uno 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 y 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 hace mucho tiempo que no me sentía tan así, mentalmente o sea, mentalmente siempre es en plan, soy súper fuerte mentalmente, si algo me caracteriza yo creo que es eso yo os prometo que estaba diciendo, no puedo, en plan, no quiero esto es duro, eh, o sea, decirlo así, escucharlo así, es duro, pero es decir, no, yo no quiero esto, en mi vida me ha hecho muy asqueroso, es que encima se me está alargando mucho los entrenamientos o sea, a mi me gusta que sean cuatro horas cuatro horas y media ya, pero es que claro, que voy a quitar tres veces, no tengo que quitar una, que voy a quitar tres y todo, en plan, no sé, se greyes, está muy salvaje también, entrenando cabrón, está progresando en todo y a mi me exige lo mismo, y digo, cabrón que para ti es nuevo dentro del KB y a mi me exigen, en plan haz veinte en la prensa horizontal y digo, pero veinte no puedo hacer o sea, te pongas como, haz veinte y luego diez asistidas y yo te pongas, como te pongas veinte es imposible ya, eso me refiero a mis piernas no tienen esa fuerza es un estancion duro, eh, es lo peor de todo los lunes es un estancion duro, quedan catorce lunes, ya veremos si, bueno quedan quince semanas, ¿no? pero hoy ya lo hemos hecho, si al quince tal quedan catorce lunes, el de la semana de la competición no va a ser así sí que quiero intentar que sea hasta el de antes de la semana de la competición así. ¿Tienes el paso de tener descargado de agua seguramente que haya lunes que no hay si no me ha puesto a punto, es verdad que quizás no puedo, pero bueno, quiero intentarlo como las dobles sesiones, tengo que ver hasta donde van a llegar sí que me gustaría que llegasen mucho tiempo pero Fede lo tenía a mi hijo en plan, quizás en un momento, no la vas a poder hacer que mi hijo lo tenía también Fede va a pensar que no ibas a durar tanto para las dobles sesiones pero bro, si me lo propongo las dobles sesiones, como si me propongo hacerlas todos los días, como en esta tarde toca espalda sigo a comer, a dormir, a hacer unas gestiones, y en nada estamos entrando otra vez, pero también me jode que se me haga el entrenamiento por eso, porque luego tengo otra sesión y es un plan, tampoco me gusta empezar la super tarde la otra sesión, la verdad que si acabo esto más tarde, mínimo tiene que haber porque hay dos comidas, quiero echarla si esta, quiero trabajar un poco estas cosas, si os he jodido el directo de Twitch también, se puede que se ha dejado de escuchar y lo hemos cortado, bueno chicos, da igual voy a ver si como, esto por cierto, hay problema de printing esta semana que acabo de encontrar el internet aquí, hay un 37% de descuento en la web, vale, lo tenéis desde el link de la descripción y con el código de la EP, con las dos cosas no se olvide las dos uff, luego diré lo de las redes que Marta me ha metido en un compromiso lo he visto ahora pero estabas mejores amigos no te vas a que lo digas ya, pero no se me ha puesto un compromiso da igual, luego lo digo, luego lo digo mira gente, estoy en la oficina y el otro día creo que lo enseñé una vez, pero lo quiero enseñar porque el otro día le pegué un golpe a esto y dije tío, lo quiero enseñar, estoy en el setup, vale bueno, estoy realmente ahí pero estoy en el setup ahora, y quiero que veáis esto mirad, es porque también, vino el otro día Miguel, que es el primero de Marta me dijo, estos son buenas las medallas, eh y tíos, es que no estoy seguro bueno, creo que sí, lo quiero enseñar esta medalla, es la del EMPRO, tíos esta es la puta medalla del EMPRO es que es, es una pasada compití con el 84 el año pasado me parece increíble la puta medalla está muy guapa pero este año, creo que no gano la medalla si gano, este año por lo que vamos es a por el anillo chavales, es que me darían otro puto anillo y un cartelito como ese le pone EMPRO CLASSIC Olimpia Qualifier y un puto anillo de estos tengo, está, que estaría lo, lo, lo pensé porque también estaría muy rándome en plan de ir como, dos ¿sabes? pensaría de putísimo y luego, tíos esto lo pienso siempre es que va a ser un montón de ilusión hasta la medalla del campeonato de España, tíos yo es que nunca he podido ser campeón de España y ya nunca lo voy a poder ser no sé que he renunciado a la carne profesional entonces como que me hace me hace ilusión tenerla la verdad, me la regaló Emilio y me hace muchísima ilusión que realmente no ha ganado nada pero es como mi premiesito, ¿sabes? y luego también quiero añadir el canal secundario me molaría un montón conseguirla de los 100.000 así que estamos a tope con el secundario ya lo sabéis y vamos a por ella y luego ahí tenéis de la Madrid Cup de la Madrid Cup que la verdad que eso muera un montón porque tiene luz lo que pasa es que obviamente lo tengo apagado porque si no se gasta pero eso tiene luz no sé, chicos estoy aquí preparándome que me voy a dejar de entrenar y eso me lo regaló el cinturón mirad que guapo obsesivo y el otro lado lo de Fede me lo regaló me lo regaló Fede cuando me hice profesional y me lo regaló un montón es que en ese tarde quede increíble, tíos continuemos por cierto ya se nota que alargan bastante los días son ahora las casi 6 de la tarde y pues súper de día eso es eso es que bien me estás apretando me estoy andando cagando con la espalda hermano al contrario así tanto madre mía la verdad es porque lo he hecho ¿te viste en el video de Paco? ha sido que lo hemos girondado si apretado que flipas si te voy a apretar suena el momento porque a veces a veces me mola eso a veces que no me mola tanto hacer lo de ese rollo si según me venga pero es el juego que lo he pensado en el video de Paco uff chicos estoy aquí de risas pero se me está haciendo no estoy de risas yo soy uno de los peores días que te he visto si de más hoy emocionalmente más derrumbado si pero ya desde por la mañana te estaba viendo hacerte el pre entreno y todo y estaba pensando uff que le pasa que tu tienes siempre como ultra actitud muy buena y eso ah mentalmente hoy me he superado hoy me he sentido superado si eres el hijo de puta no falla eh no es una pasada tío no lo entiendo o sea no no titubea tanto a ver no no lo veo en su casa no cada uno en su casa tiene su guerra pero ya no lo veo que titubee tanto tío porque le he dicho a ver aquí tenemos una cosa que ganan 14 semanas para el emplo 14 en el ente de primero para el emplo y Fede me dijo si ganas el emplo tiene dos semanas de vacaciones yo me lo he tomado en plan con una motivación en plan hermano dos semanas de vacaciones en plan comer sin entrenar todo entonces le he dicho bro si tal tu no entrenes o sea no seas tondo en plan no hagas pierna dos semanas me dice no si pierna entrenaré pero más flojo tal si quieres es por las vacaciones pero yo yo voy a muerte solo por las vacaciones eh os lo juro pero a muerte pero hoy me ha bailado mucho no se me noto como todo el día el resto del día aparte me pongo con calabres muy fuertes no he podido dormir prácticamente ya me he activado todo me he dormido como muchos 30 minutos y ni he dormido sabes si como puede ser que después de todo me pongo una puta alarma en una hora en plan una hora y voy a dormir una hora máximo y duro unas 30 minutos tío me he despertado y digo en serio tío ya estamos aquí otra vez pero bueno es lo que hay chicos la guerra la guerra la guerra la guerra no sé uff no sé qué decir Muerta Marta me ha dicho vida la verdad nada en verdad Estoy contento, pero psicológicamente Me he sentido muy superado Y es algo que no llevaba mucho tiempo Sin sentirme así, supongo que también es la preparación Pues todo eso, y me va a llegar Todavía más, algunos días De hecho estoy aquí en la cama, porque Me subió súper pronto Marta subió ahora un poquito más tarde, he dicho pues Ahora súbete a la cámara y cerramos ahí el vídeo Pero me he sentido súper superado Es algo que de verdad, que o sea, soy tan personal Que es muy difícil ir contra mí, eh Muy, muy difícil, también me mola un montón Porque lo he puesto antes Y en plan por Instagram Y me veo como algunos mensajes todos bonitos, ¿sabes? En plan, ha habido uno que me ha gustado mucho No me acuerdo ahora exactamente, pero me ha gustado mucho No sé, como que tengo la oportunidad cada lunes De avanzar más que el resto, no me acuerdo Es que era algo que lo valoro, que flipas, ¿sabes? También me motiva También pensar que me quedan 7 días para el próximo lunes Es una maravilla El entrenamiento de espalda de la tarde como que Es también más, que cuesta más de bajar Que de hacer en sí, es un entrenamiento De pierna cuesta bajar y cuesta hacerlo Cuesta todo, o sea, lo único bueno Es que sigo teniendo la voz mal Pero no me ha ido a peor Ni me duele la garganta más Eso bien, de hecho tengo la semana que viene pruebas Del tema este ¿De la garganta? ¿De la respiración? De respiración, sí Pero bueno, de ser generalmente porque estoy malo Siempre Sí, del catarro que tienes agarrado al pecho Sí, la otra cosa me han llamado de las pruebas de la nena del sueño Me han dado de fecha Estamos al 27 de febrero de hoy El 31 de marzo Bueno, no está tanto, ¿eh? Vete por la pública a ver qué tal ¿La pública? He dejado el culturismo Y he adelgazado Y aún no me han atendido Pero sí me han llamado Y el miércoles tengo el ecocardiograma Ya como que se va poniendo todo en su sitio Además me gusta como que se ponga en su sitio ahora Porque tíos Luego en la época ya de preparación Las últimas semanas Sí, salir es un jaleo Salir es una mierda Yo también es como que me estoy quitando todo Sabiendo que eso Yo estoy muy contento En ese sentido Es como que estamos acabando Muchas veces tenemos muebles ya Tenemos casi todo montado También es porque lo hemos vivido, ¿eh? Ya sabemos lo que hay Y lo hemos adelantado Sí Entonces, claro Todo eso nos va a venir muy bien Para en esa época estar como muy centrados Sí Así que Lunes más, chicos Ya en 14 Tengo Además porque esta preparación Me propuse No bajar el pistón hasta la última semana Entonces No quiero bajar el pistón hasta la última semana Quiero que todas Sean entrenamientos muy fuertes Porque realmente Bueno, porque sí Tengo que ver el tema de las dobles sesiones Quiero llamar a Paco A Paco Batista y preguntarle también Si le dices, tío ¿Tú cómo lo hacías esto? O sea, ¿hasta cuándo? O sea, ¿cuándo hacían las dobles sesiones? Porque me refiero Al final No creo que hiciera dobles sesiones Tres semanas Haciendo pickwick Tres semanas No, pero tres semanas después De haber acabado las competiciones No, o sea, no Y tampoco creo que lo hiciera la última semana En la puesta a punto Quiero ver un poco cómo lo organizaba Entonces tengo pendiente Tengo pendiente de llamarle Y preguntarle Y ya se habló con él también Que siempre me gusta Y bueno, más allá de eso Eso es al final No sé Eso es ver sobre la experiencia Muchas veces De la gente con otras cosas Por ejemplo, también me acuerdo Una vez que fuimos ahí Al gimnasio de Ángel Hace ya tres años por lo menos No me acuerdo Para qué se estaban preparando Fuimos post-Covid Y me acuerdo Que estaba entregando Hasta los domingos Y a veces sesiones de tardes También hacía No sé, también me mola Siempre saber un poco Porque hace la gente las cosas La gente buena Puede que acabara de competir en Rumanía No, sí, puede ser No me acuerdo bien Pero sí puede ser Porque estaba muy seco Así que nada, chicos Que estoy contento Porque de cara a vosotros Sé que mola Cuando empieza la preparación Cuando empiezan los cambios Empieza todo fuerte Sé que os mola En las últimas semanas Hay cambios todos los días Y eso mola mucho de ver O sea, mola mucho Ver evolucionar un físico Así que nada Estoy contento, que lo sepáis Muchas veces decís Yo siempre te quejas No, o sea Realmente os cuento muchas veces La realidad Y aunque muchas veces Estoy como mal Estoy contento realmente Hoy estoy mal Estoy mal porque Por la situación que se ha dado ¿Sabes? Es decir Me he visto superado por el entrenamiento Pero a veces estoy contento Porque lo he acabado He unitado tres veces Hemos estado cuatro horas y media Que es más de lo que me gusta estar Porque no me gusta estar tanto Pero al final Se ha retrasado Se creyes el hijo de puta Aprieta como un cabrón O sea, me aprieta Como un demonio, tío O sea, va Está yendo muy fuerte Y me tira mucho del carro En muchas ocasiones, tío Eso me gusta Me habla los fines Me dice el lunes tal ¿Sabes? Y dices, oye, cómo mola eso Cómo mola tener a alguien Que te meta tanta caña ¿Sabes? Y me encanta Me encanta que sea así El cabrón va a fuego Yo flipo Yo no le digo No sé cómo va tan a fuego Así que mola mucho Mola mucho Tío, está loco, tío Mira, le gusta entrenar Repesaltas y cosas Muchas veces le veis Con menos peso Es que hace muchas repes Lo juro que hace muchas repes Así que nada, chicos ¿Qué hora es? 10 menos 5 A dormir Suscribiros Suscribiros